Es esta la tierra de la génesis revolucionaria, de la guerra insurrecta y guerrillera, de la lucha por el campesinado cubano al firmarse acá la primera ley de reforma agraria con el objetivo esencial de cambiar la situación de explotación de los campesinos y poner en sus manos la tierra. Desde allí también el Buró Nacional quiso lanzar la convocatoria a nuestro 12 congreso. Granma ha desarrollado ya las 327 asambleas de base en todas las organizaciones de base de la ANAP. El sector agrícola no tuviera buenos resultados sin la mano campesina en la asada. Hoy el sistema de la agricultura controla y encamina procesos, pero el sector cooperativo y campesino es el que impulsa la tarea y materializa la comida en el plato del Gran Mense. Miles de productores a lo largo y ancho de la provincia cumplen metas productivas, en muchas ocasiones asumiendo alternativas propias para no perder los cultivos ante la falta en el país de productos para las atenciones culturales a las plantas o el alimento animal. Los resultados productivos se sobre cumplen a pesar de las últimas limitaciones que hemos estado enfrentando. Los campesinos hoy aquí demostraron que sí se puede contar, que sí se puede seguir adelante, que hay que crear condiciones con los bueyes, que hay que trabajar duro para en las condiciones que sean incluso seguir produciendo la tierra. Poner cada semilla en tierra fértil, aportar a la sustitución de importaciones y a la exportación y buscar soluciones creativas para elevar rendimientos pese a las carencias han sido temas recurrentes en las más de 320 asambleas precongreso de la ANAP en Granma, un proceso que concluyó en la CCS Israel Oliva de Bayamo y que garantizó en toda la provincia mayor preparación de quienes producen la tierra. En Granma, Catiuscaleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!